Estamos terminando la jornada hoy en la Liga Cordobesa, aquí en Crecer de Montecristo, con Sergio Ludeña, Ángel Peralta, encargados de todos los niños, profes y también Ángel como fundador de aquí, del Club Crecer. Bueno, las cuatro campeonas de 6 y tabla general también. Sí, tal cual, gracias a Dios, se nos dieron los resultados que estábamos esperando. Y bueno, yo siempre, ante nada, priorizo la tabla general porque habla del trabajo en conjunto del club. Es bonito que cada categoría tenga su mérito individual, pero cuando uno gana la tabla general, la satisfacción es a nivel club y eso es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, Ángel, la verdad que, bueno, digo, perdón, Sergio, la verdad que cuatro categorías de 6, competir con muchos clubes que hace muchísimos años que están participando en la Liga, usted con cuatro años nomás de vida, seguramente feliz a esta hora. ¿Tiene que jugar algunas finales o se termina todo acá en esta última fecha? Sí, no, muy orgulloso por los chicos. Al llegar a esta estancia y sacar de 6 categorías 4 campeones, es un logro muy importante. O sea, muy bien el trabajo, ¿no? Así que uno con el profe es muy orgulloso de ello también. Y la final, bueno, eso lo van a evaluar entre la semana cuando hagan el show, ¿no? Seguramente la fiesta cierra el año, ¿no? Sí, sí, el 9 de diciembre en el Club Defensor, en el cual lo vamos a invitar, aprovechamos ahora ya para invitarlos, a donde se hace una cena, show, un baile, bueno, se hace toda la entrega de trofeos para cada uno de los chicos y la cena familiar de todo. Una fiesta muy linda. El objetivo es que los chicos hagan deporte, hablando hoy con Sergio, hablando a mí con vos, Ángel. Esto era algo que estaba abandonado y ahora se transformó en un club, en una cancha donde hay más de 120, 130 chicos que vienen a hacer deporte. Esos chicos, si no hubiera este club, estarían en la calle. Sí, es un trabajo consecuente de muchos años. Te decía que es un trabajo consecuente de muchos años, cuando empezamos con Sergio los dos solos. Y bueno, hay mucha colaboración de los padres que desinteresadamente han trabajado. Ahora hemos inaugurado todas las torres de iluminación y eso habla muy bien de lo que se viene haciendo a lo largo de estos años. Y bueno, todo esfuerzo y dedicación permanente de estar muchas horas acá adentro. ¿Algún mensaje, Sergio, para cerrar la nota? Sí, el mensaje era para la gente, la gente por ahí. Te ayudan mucho los padres, los que colaboraron esto. Es algo muy bueno. También ellos hay que agradecerles también todas las manos que lo dan, ¿cierto? Y bueno, agradecer al profe con la confianza que me da. Y bueno, a los chicos, a los chicos que cada día están progresando un poquito más. Muy orgullosos de todos, ¿no? Y bueno, muchas gracias a ustedes también por participar en esto también. Así que, muchas gracias. Ángel, gracias por la invitación. Y bueno, nos estaremos viendo. Seguramente estaremos ahí en la fiesta de cierre del año. Si Dios quiere, así será. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.